Me enamoran los billetes y los tenis jordas Me enamoran los billetes y los tenis jordas Nunca suelta la pelota ni el dedito en el gatillo El morro es aguerrido y que suenen los corridos La piscina no es pa' todos unos somos desmadrosos Andamos haciendo lodo, una morra cara de ángel y su nalga marca diablo Las que disfruta el chabalón Si me gusta me lo compro, no ando preguntando El dinero es pa' gastar y si tengo es por San Judá y por mi trabajo Aquí los verdes gastamos con amigos y con morra Se pone larga las horas, le atizamos a la chora Una morra la semana, no se enamore mi diablo Todo lo que empieza a acabar Todo lo que empieza a acabar Pero hay cosas que van primero La salud y la familia y amigos sinceros Así dice el compa ruido El pique anda y ha empiezado de plata y oro brillando Las joyas que va portando Nada se lleva a la tumba Así que va moledando Me enamoran los billetes y los tenis yola Nunca suelta la pelota Daniel, dedito en el gatillo El morro está guerrido Y que suenen los corridos La oficina no es pa' todos unos Somos desmorosos Andamos haciéndolo Una morra cara de ángel Y su nalga marca diablo Las que dijo tal chabalo